Háblame del montaje, vine esta mañana y hay una super pantalla ahí. Mira, realmente yo quería hacer algo diferente, no me busqué ni uno, para serte sincero. ¿Cómo fue? Ni uno. Espérate, papi, ¿tú le crees? Papi, yo le creo, él sabe. Él sabe. Una vaina, Los Dioses 2, ¿qué ha de decir todo eso? Nosotros tenemos más de 20, 30 canciones. Coger y darle para adelante. Los Dioses 2, Los Dioses 2, no sé si se llama Los Dioses 2, le dije que ese nombre tenemos que cambiarlo. Pues la cuestión de llevar un respeto, ¿no? No, claro, sí, no, Dios nama y uno, y pues ya tú sabes, quiero cambiarle ese nombre. Pero vamos por encima, vamos, claro que sí, vamos por encima. Estamos ya, esperemos. Bien feliz ahora mismo, me siento súper bendecido estar aquí, aquí está mi hija, ¿entiendes? Está mi hija por ahí, gracias a Dios, estoy bien feliz que la voy a ver ya. Sí. Será el 2 de octubre, vamos a prender el club en tiempo, vamos por encima. Un abrazo. Samora Live presenta. La emoción está de vuelta. Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden. A lo foque, el show de YouTube número uno del mundo. Llega al Prudential Center el 2 de octubre. Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía. No esperes más. Boletos a la venta en Ticketmaster. Llega al Prudential Center el 1 de octubre. Muy bien, te vienes muy mal. Gracias. Gracias. Vamos, Charilla, vamos. Vamos, Charilla. Ahí sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salió gritando como los locos. Se fue yo en viral. Bueno, un saludo a todo el mundo. Nos vemos el 2 de octubre ya en New Jersey. Vamos a ver el 2 de octubre. Vamos a ver el 2 de octubre. Vamos a ver encima. Un abrazo. Vamos a ver encima. Amén, papá. Ven ahí. Amén, amén. Vamos a ver. 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 Esperándote. Vamos a ver. 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 Gracias. Un placer. Un podcast bien social porque tú haces la cancha y todo eso. Nos ocupamos de la pobreza, de los residenciales, lo que está pasando. Lo que no hace ningún mal tinta. El baloncesto es como el centro a nivel de lo que es lo del deporte. Y por ahí te sigue el podcast por ahí y se le da oportunidad a los chamaquitos nuevos. Está bien, bien metido ahora mismo. Más fiebre basque, hijeputas. Hay equipos de basque que tú viste que son de la calle Truvoque y Simplash. Sí. Todas las canchas. ¿Cuántas canchas de basque has arreglado tú? 35. ¿35? ¿Y cuál es la meta? Ahora, ahora 100. ¿100? En República tenemos 5. Ok. Entonces, el podcast tuyo, ¿cara qué tiempo tú grabas? Cuando me graba, no. Ok. No es que soy esclavo de grabar, ¿sabes? Cuando me haga. Bueno, pues gracias. Gracias, Benio. Bendiciones. Bienvenida a la República Dominicana. Maestro Homero, parte de los invitados de esta noche con Osuna. Así es. Un palo que tiene. Eh... Al fin ha colaborado como compositor. Eh... ¿Cómo se encuentra, Maestro? Oh, contento, feliz de ser parte de este show de esta noche. Esto es apoteoso. ¿Cuánto vez ha venido a Chabón con usted, Maestro? A Chabón. Hay un montaje grandísimo. Hay un montaje grandísimo. Una pantalla... Allá ustedes saben. No, lo diremos nosotros. Date peté. Maestro, no es el proceso de... de... de los ojos. Que ha sido tendencia en las redes. Sí. ¿Para qué proceso usted se hizo? Oh, yo me hice una de pigmentación de lírico, un láser. Ajá. Sí. ¿Con láser? Sí. ¿Y no ustedes tienen miedo, Maestro? ¿Para que uno queda ciego? Mira, eh... Al principio yo tenía mis temores, sí. Pero, en verdad, yo en 22, unos años antes de yo proceder a hacérmelo. Pero... No, no hay forma aquí. Eso es en Europa, en España. ¿Usted viaja a Europa, eso? Sí, nada más eso. Viaje cuatro veces a Europa para eso. O sea, un proceso de... Varias sesiones. Láser. Láser, sí. ¿No tiene ningún tipo de efecto secundario, Maestro? Siempre dicen que no. Eso sí. Ya lo vamos a averiguar con el... ¿Este es por último, ya? Eh, sí. ¿Cómo queda más? No, si quiero limpiar de nuevo, ya dentro de dos años puedo ir, pero ya eso es todo. ¿Y de dónde le sube, Maestro, cambiarse el color de los ojos? Mira, yo usaba muchos lentes de contacto y había unos lentes que me llamaban la atención, me los poní y me quedaban bonitos, tú ves. Pero eso fue total, yo... Yo quería tanto eso que yo duré ocho años buscando eso en Google. Oye, yo entraba a Google y buscaba cambio de color de ojo. Y los compañeros míos me decían, por tú estás loco. ¿Cómo tú crees que yo decían? Eso lo van a inventar. Y yo duré ocho años buscándolo. ¿Y usted como que predijo la tecnología? Sí. Y cuando lo busqué una vez apareció y dije, míralo aquí, comencé a dar el seguimiento por dos años. ¿Y usted cómo escogió usted el equipo médico que le hizo ese procedimiento? Oye, yo cogí lo mejor, lo único que tienen experiencia. Yo entré a los perfiles de ellos, entré a Facebook, entré a su blog y chequeé cómo iba la tecnología. Y cuando yo vine a hacerme el proceso, ya el láser iba en 4G. Después que se inventó una primera generación, se fue mejorando ya. Cuando iba en la cuarta, ahí yo accedí. Porque eran menos sesiones, ya estaban más refinados, ya tenían 3.000 pacientes operados. Y yo dije, bueno, ahora sí yo voy. ¿Y cuánto cuesta ese procedimiento? El procedimiento cuesta entre 7.000 y 15.000 euros. ¿7.000 y 15.000 euros sin contar los viajes para allá, los primeros clases? No, sí, sí, se va una vuelta. O sea, se van fácilmente 100.000. Sí, se va una vuelta, sí. ¿Y recuperación cómo es? Bueno, tuve el primer día incómodo, caminando en la noche, mucho molestia, no podía abrir los ojos. Sensación como de arena adentro. Al otro día mucha sensibilidad a la luz, duró 2 o 3 días así y ya después me ha ido mejorando bien. El maestro Inventa, usted como manager. Él se lo va a hacer también. ¿Se lo va a hacer? Sí. ¿Es verdad? Cuatro. ¡No creo! ¿Qué otra excentricidad le faltan para usted realizarse o cumplir? Usted agarra una jifeta y hizo una vaina Versailles. Usted agarró un pantalón y lo ha picado 10 veces. Sí. Usted era una camisa, una vaina. Sí. ¿Qué le falta todavía más? Ya no falta nada. Los demás seguiremos con la moda ya. Pero ya. Ya no falta nada. Ya lo hemos hecho todo. Miren el asesorero. Que nos robó el alien. Míralos ahí donde lo tiene. Ese es el uno mío y se lo rogó Rayman. ¿Verdad? Eso lo inventé yo. ¿Tienes que pasarlo por cierto? Eh... 업 배seot 오� Van, No, 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 no. No, no, no! Estamos viendo también todoハ direction 13. Tienes que pasarlo por un momento aproximadamente. María Superior de Magasa y la comunidad. Llega al Prudential Center el 2 de octubre Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta en Ticketmaster